A ver, te quiero enseñar una cosita de la... ...la esta... Vale. Chicos, estamos aquí, oye, espérame, espérame. Por aquí estamos. Va con las elitras, bro. Espera, me voy a poner yo también unas. A ver cómo es. Hola, papá. Si te escuchas, no escuchas. ¿Eh? ¿Eh? Elitras... ¿Sabes qué? Hay un portal del guarden. No había un portal del guarden. Mira, ven, mira lo que te hago, te pe. Adiós, esta es mi base secreta. Esta es mi zorrito. Vení a, eh, te lo man Wy molito. No hay un portal, va muy molito. Te ha egy pár. Te have egy pár. Ah, mira, ¿dónde estás? Me encantaría hacer esta serie en supervivencia, ¿qué te parece? La otra, ¿qué? Oye, la otra, ¿qué? La otra, ¿qué? Pues sigue lavando, ¿eh? Ahora, chicos, sinceramente, es así, es así, ¿vale? A ver qué cabina más guay. Eh, nos hemos orgullo. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Comance, brother! ¡Ostras! 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 ¡Qué pasada, eh! Habitación Marquerio. ¡Wala! ¡Te lo has currado, eh! ¡Esta puede ser la zona de jefes! ¿Qué? Habitaciones de jefes. De líderes, ¿vale? Esta va a ser como una sala y yo tengo pensado en hacer otra que la tenía en mente, ¿vale? ¡Hostia, lo podemos salir ahora! ¡Ey, mira, a ver, eh! ¿Y por la habitación? ¡Dale! ¡Ven! 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 ¡En la cámara! ¡Ah, vale! ¡Así que era eso! ¡Eh! ¡Es que son míos, Claudia! ¡Hola! ¡Vamos a enseñarle esto! ¡No! ¡No hay problema! ¡Ven! ¡Ven! ¡Baja! 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 ¿Qué pasa? ¡Vale! ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pepe! ¡Dale! ¡No te has esquivado el disco! ¡No, no te has puesto! ¡No! ¡Pero no va a ser nada! ¡Es como el NPC de aquí! ¡Ade! ¡Pero ¿Cómo? ¿Te acuerdas de eco? ¡No! Porque no tiene disco, ni no se conocen de nada. Si él es de mi cole. ¡Viva! El se cree, el se cree que esto es una casa pero en realidad es subterránea porque le he chotado hacia aquí abajo, no estaba arriba. Haz más habitación, estamos en la zona de los jefes. Ya, que bien decorarse. Te haces la imaginación de querer normal. Están... Ay, ya están poniendo todo mal. Vas, tú eres nuestro secreto. No, ahí no pasa nada, él es majo. A ver, que se te ha bobeado tú. Le voy a embujar. A ver, a ver. Evil Clackwatches. A ver si ese se siente un poco solo. ... Es que es... ¿Qué? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para él? ¿Para él? ¿Para él? ¿Para él? Vale ¿Se te da bien, eh? ¿Se te da bien, eh? Chicos, pues justo se ha conectado al año, o sea, literal Mis dos perezas A las puertas, ¿no? Sí, claro Las... Voy haciendo yo ¿Para él? ¿Te ha pegado? ¿Para él? ¿Qué ha hecho? Se ve... Mira otra vez, eh Me la llevo, me la llevo No, a ver, te la dejo ahí Guau, es que claro, va... Va, a ver, zombies Me la voy a llevar a mi casa Vale Cuando tengamos el nuevo survival Podré hacer comandos Porque... Yo soy un daño, ¿vale? Bueno, capaz de que alguien le gane aquí a atacar, eh Yo creo que a alguien le gusta explorar por la noche Ya más me loco, pero creo que sí Ya más me loco, pero creo que sí ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Lo quiero, el diridente ¿Vamos a...? ¿Vale? Vamos a...? A por una maureta para estar yo con la vez Vámonos en el pueblo, vámonos en el pueblo. Igual Alan ya se ha cansado de esto y me pega. Esa es la forma de hacer más mal de que no da los dinero y no te. No, no te esfuerces. Tranquilo. No, no te esfuerces. Vale. Yo lo mejor de donde pone Natural Land, quiero hacer como hay en la sala de los jefes oficiales de cañeros de la web, de la web. Vale, esto no, porque ya no te alejan a la ciudad. Vale. Pues esta es la de la, ¿no? El te alejará y se va a morir. Vale. 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 Y si le llevo a la Inam de A, sí, sí, le voy a llevar. Que es que la otra vez no la llevé. Que? Que? No sé. Claro, a menos reentramos. Guau, el perro de AIM, bro. Cuidado con tu perro. Guau, es que emojito te lo van a matar los Endermans, tío. ¿Sabes? Le hice el truco de la cama, eh. Ahí está, míralo. Que pena que no se puede hacer zoom. En otras ocasiones se podía. Efectivamente, hablo. Vete, vete. Tenemos una casa de Enderm, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La casa de AIM, ¿te imaginas? Lo iba a seguir hablando en esto. ¿Te ayudo? Se pose. Ok. Ay, es que ¿qué hago con AIM, tío? Es que se ha metido y no me puedo ocupar de él. Tengo una idea, le voy a dejar por el bosque, por aquí. Necesito hacer una habitación. No, ya sé dónde dejarle. No, pero yo tengo que hacer la mía. No, la acción yo la he hecho yo, eh. Y no digo el pasadizo. Tengo que llevarle a AIM, tío, el perro de AIM no se va a poder TPEar. Tengo que llevarle a AIM. Tengo que llevarle a AIM. no lo ves hastias no 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 te va a matar un creeper o algo te va a matar algo, que le mate, que aprenda que aprenda el quídeo que aprenda viene mi madre ¿Que te gusta? A ver que no queremos que tampoco odie este misero Estara escribiendo por el móvil Y ahora ves es que va a venir un creeper y le va a explotar Asi se tiene que dar prisa Una cosa, como hacer para que el texto se vea en amarillo Escribíos una cosa Bueno yo voy a hacer el pasadizo a ver por donde va Me va a costar mucho eh Por cierto chicos que no os lo he dicho, no os lo he dicho Guay este va a saber mas que yo Eh Fue un momento que ponía el baño Vale Es verdad tío este va a saber mas que yo eh ¿Eh? Nada Diego Alan Chicos pues he hecho aquí algo Lo he mandado oscuro Oscuro Y me ha dejado aquí solo con la vela Literal ¿Como que haga todo la partida? Si dice voy a arranque y ya la vuelvo Bueno en fin cosas que pasan Bueno yo quiero ir a la gallinera para verlas Para la gallinera amigo Tengo que subir como 3, 4 outsorts o asi Bueno yo quiero ir a la gallinera para verlas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es una canción Tengo que hacer una pequeña cosa He escumido un papá Y el pum 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 Claro O Yelia no esta ni en videollamada ni en el ser Osea todo lo que pase Que raro Dice voy al baño y se desconecta Se volverá a conectar le voy o no se Hijo de la jevi Se ha conectado a tu servidor Hijo de la jevi Se ha conectado a tu servidor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo que es eso? Esto me tengo en la neve ¡Hostia! ¡Hostia! No, si yo voy a poner mal Hostia Ah, es libre Hostia, no se portará mal Eh, les voy a tirar, eh Le tiro, le tiro Hostias No Buah, me he durado Que estos son si ya nada, no, no, no Ahora está el alcance de todos los bostros Buah, por lo menos he podido ver de minas A ver si me lo puedo enterar Está ahí, está ahí Y luego decimos los padres Pues pagaros ya O sea, vale, vale Si era lo tuyo, si era lo tuyo Oh, experiencia de la latin Que sabroso Por una parte menos mal que estos de esto, eh El sabrosón Obsidia la punida ¿Dónde leí yo Obsidia la punida? A ver, Iker Teper Claro, no sabe Ah, no le habéis lo mío Esto es increíble Voy a hacer una cosa Voy a ir a hacer unos troleitos Vale Ahora le hago TP Pues otros tranquilos Guay, si corto a su perro y así se olvida de él No, pues voy a poner más que yo Asesinato para el chat No, venga, lo voy a hacer Voy a perfir en el exterior Le quiten los en el pueblo también, eh Guay, yo creo que al Ayn se está tardando un poco, eh Se le está agoliendo Ahora al lado TP ¿Dónde está el perro de la que va a morir? Tío, el perro de la que va a morir Tío, el perro de la que va a morir Tío, el perro de la que va a morir Vale, voy a hacer temerlo, no va a estar muy lejos Porque luego... Pasaron, ¿qué pasa? Venga, venga La gote te lleva La gote te lleva aquí 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 No, mejor no la voy Si lo bate, a que lo mate Ay, yo sé... Yo sé quién es una cosa Vale, la de las patas no cuide No, pero he más El perro de la que va a morir Al hombre! El perro de la que va a morir A ver eh, le ha dado esto Nooo el ferrario ha vuelto Vale, veo que me la subo, porque se va. Se raya muerto, loco. Veo que sigo aquí. ¡Eso se me sube! Vale, me encantaría ver una espada de vero, tío. Yo voy a armar el diamante, tío. ¡No, me haces todas las puertas! Te iba a matar, eh. ¡Hostias! Bueno, tío. Voy a hacer... Lo siento, es loco, eh. Vale, muy bien. Ya estoy inventado. Cuidado que se vaya a rayar. ¿Qué es esto? ¿Será la dirección, no? Otra dirección, ¿no? Otra dirección, ¿no? Tío. 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 que no has sido muertito por un Enderman Ok, yo estoy haciendo las habitaciones Si, yo estoy en el MEN para trolearle a Alain Bueno, ¿por qué te has hecho las habitaciones? Si ya las has hecho No todas no, me faltan trozos Si quieres te ayudo, pero es que esta igual se arraia Si ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¿Sabes el portal donde los metisteis en ECO y tú? Si El portal ese de la MCT Eh, si Y atravesa un tridente y hace algo extraño ¡Mis! ¡Aメ! ¡Mis! ¡Está! ¡Hace algo! ¡Con repente una entura a Alain! ¡Me voy! ¡Oye! ¡Que raro! ¿Donde está Alain? ¡Aquí, Lía! Esta, esta Te tengo que decir una cosa ¿Cómo se hace el comando de todos los animales que pusiste? ¿Qué? No, que estoy en el CIC, tranquilo Bueno, es tp arroba tp arroba tp arroba tp arroba e arroba eso Pero lo pongo no me pasa nada ¿Pero has puesto un arma? Si Aquí no vale ninguna opción No lo voy a leer porque estoy en el CITI en una isla A ver Eh, vale Pero me puede Comando desconocido o incompleto revisa el error a continuación tp arroba ¿Tú cómo lo hiciste? No lo voy a leer Es mucho, es una isla tp arroba que para usted Es que te lo voy a estudiar A ver, mandame una foto Pero no la pasa en el mundo real que te puedes cargar el mundo Una cosa es aquí en el CITI Es el tercer mundo aquí Y no, no, no va a pasar nada Si se generan 30 widgets no va a pasar nada Se van volando y ya está Vale ¿Eh? Cuidado ¿Eh? Termino foto Vale Buah, no flipar, va a ser dentro de esto Buah, claro, no me vero, tío Tep, tío Tep, tío O ver, no es como una baza no lo pongo, ¿vale? Vale, dale Vale, vale Bueno, va a flipar a la revista, es para que esté atento A ver ¿Así es como crees que tú eso? Pero me pone como a mi completo ¿Puedo? No sé A ver si pruebo la de A No, no, la de A no Tío, no me deja Pues no, no sé qué pasa ¿Puedo seguir con esto? Si, ahora voy No, 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 no No, 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 no Te ayudo, eh? Hago un vuelco gigante aquí, vale, Martel? Vale? Hago un vuelco gigante, yo le voy a hacer una semana. Bueno, porque el estudio tiene como... Vale. Este es mi familia que no quedó. ¿Qué? Hago un vuelco gigante. Se le sube muy mala llamada, eh? Hago un vuelco, hago un vuelco. Lávit, paloma. Y ya está. ¿Qué? 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 ¿Qué le pasa a la Irene? Está el invisible. No sé. Mira, no sé, es que pone que está aquí. Esto es el invisible. ¡Tengo un bravo en... vale! ¡Jaquilía! ¿Quién está, dónde está? ¿Quién está? Una pregunta, ¿por qué lo has hecho tan lejos? ¿Por qué lo has hecho tan lejos? ¿Lo podrías... ¡Ay, tío! Lo podrías haber hecho debajo del cartel de Kármala. Digo, de naturalidad. Más bajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mueren las cenizas ¿Te imaginas que yo te voy a bajar dura? Y se cabrea ¿Qué? Si hay que hacerle hijo con una cárcel Mira, mira Vamos a hacer aquí de mientras hacemos esto Una cárcel Una cárcel, ¿sabes? O sea, ¿sabes? Es el comandero ¿Qué es ahí? ¿Qué significa barriñato? ¿Sí? ¿Sí? Sí? ¿Sí? ¿Como? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hay dos surkers sueltos Bueno, no pasa nada Ellos se apaguen Así escupe ya Bueno, ya hay dos surkers No pasa nada Voy a poner un surker en el agua A ver, ¿qué pasa? Nunca se ha probado ¿Qué resiste? Ah, creo que la vida no sabía ¿Qué he dicho, tío? Bueno, literal que hay tres surkers sueltos Pero bueno, no pasa nada Son como endermans A ver, yo tendría que hacer cosas del pueblo No sé, pues otras cosas ¿Dónde estás? No sé, pues otras cosas del pueblo Yo tendría que hacer dos cosas, ¿no? La cristoñita Que es... La cristoñita Y otra zona de animales Vale Como que había sido entendido En torno de armaduras y zona de animales Ya lo he puesto ¿En dónde? Hombre, es justo lo que hablas Mira ¿Dónde estás, Markel? Estamos, Efe Zona de animales Y zona de armaduras En la base Ah, en la base ¿En la base? ¿Por qué? Nosotros Para que tengamos armaduras Vale Y mira Oye ¿Sabes lo que he hecho? Mira, sígueme Mira qué pasada Mira qué fucking pasada Sígueme, sígueme, sígueme Pégala, 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 pégala Mira, flipas ¿Dónde estás? Bueno ¿Dónde estás, querido? No lo has visto, espera ¿Dónde estás? ¿Por qué nunca hay más tiempo? ¡Hostia! Flipas Una gran fea ¿Qué tatuas? ¿Te acuerdas que ese día es un ángel para hacer tatuas? Sí ¡Ah, sí! ¿Quieres hacer una? Vale, sí, sí, acabamos. Es gigante, pues como esto tengo que hacer, flip, al verlas ¿Eritlas esas? Mierda. Pero estas meras, ¿no? ¿Dónde están? Tengo que buscar el Eritlas o algo así. Yo voy a ir al lavabo, ¿vale? Vale. Se va a enterar. Adiós, Ederman, adiós. Este gorrito va a morir. Si esto es cerca, ¿dónde está el Eko? ¿Dónde estatuas? ¿Dónde está la alma? Oh, no ves que lo has perdido. ¿Pero estás con el Pichu? ¡Es para aquí irte a la casa del Eko! ¡Claro! Es más atrás del Puticlub, acórdemelo. Más atrás del Puticlub. Esta oveja va a morir de un golpe. ¿Cómo lo sabía? ¡La sabía! Y este va a morir de dos golpes. ¡Muere! ¡Muere! ¿Dónde estás? Yo, Gustavo, a ver. Esto no se entiende. ¡Ay! 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 Tengo que poner aquí algo, algo secreto. ¡No! ¡No está! ¡No lo has encontrado! ¡A ver! ¡Claro! Es que esto es un super top secret. ¿Tan sabrás dónde está? Bueno, entonces, se ha puesto un buen espectador. ¡Logos! Quiero ver las montañas. ¡No puedo, está muy guapa la esta! Si me pongo una aventura, no me mato, ¿no? ¡Hostia, pues sí! Vale, lo voy. Oh, mi aspecto, espera eh, espera eh, mi aspecto cambiará por unos minutos, a ver chicos, ostia que guapo todo, ostras cuantas cosas hay, ya si podemos hacer casas, ostias hay cuevas gigantes, mira como se ve el museo, eh que aquí hay, un portal a ver, ah que hay aquí, ostras que es eso, mira, oye, sabes estas cosas que son como moradas, como, como se llama esto, no se, pero si se lo que es, como unas cosas moradas, que es esto, no eh, guau, aquí podemos ver lo que hay debajo del servidor, todas las cosas peligrosas, ciento. Deja de la zona de llamar a dicha armaduras, vale? vale. Guau se, es que aquí se pone a hacer pau cosas... ¡Ya las ha encontrado! Emp.. sí cada. Pasate Lofto y, ahí responde que, no losaraus que estáazta caja, si esta guapida como todo. Bueno, pues creo que hay unos túneles subterráneos como a más de 5.000 metros que podemos hacer algo, ¿eh? Podríamos modificarlos, o sea, mira, mira, aquí abajo, aquí abajo. Podrían ser de la hermandad, incluso. No, porque eso es fácil de encontrar. Ah, vale. Pero podríamos tunearlos, yo qué sé. A ver si soy yo capaz de encontrarlo. No me hagas que te, ¿no? Ostras, vos no soy ni capaz. No sabes de bajo nuestro todas las cosas que hay de estas. No sé cómo se dice. Tío, este es rollo, por favor. Es una lena aquí atrapado por la cara. Sí, sí, es que era más aquí, era mucho más. ¡Aquí era! Sí, pero desde después, que queda guapísima, ¿verdad? Ya. Parecen los sims. Adivina dónde estoy. No, no. ¿Qué cojones me he bugueado? Eh, ¿qué cojones me he bugueado? Me voy a meter tu mente. ¿Qué? Me voy a meter tu mente. Espera, ¿qué ha dicho algo mi padre? Me voy a meter tu mente, pero... Me voy a... ¿Qué? Me voy a meter tu mente. ¿Cuántos te tienes que doy? Ya. Ya. Ya lo hago antes y nada, no me asumí. Bueno, marxitis. ¿Cuánto tardarás? ¿Cuánto tardarás? No lo sé. ¿Cuánto tardarás? No lo sé. No sé si quieres hacer compras y comprar cosas. Es que... Es que... Espera, ¿qué estoy mirando, oye? ¿Verdad? ¿Y si lo pongo? Estoy en mi casa, ¿vale, oye? Vale. ¿Tú dónde estás? Yo en la casa. Mira, aquí esperaba que estaba aquí espiándote. ¿Sabes qué te puedes meter en tu... En la mente de tu otro compañero? ¿Estás bien? ¿No? ¿No? ¡No. ¿No? He puesto una zona, ¿vale? Aquí Mira, ¿quieres venir a verla? Mira No, ahí, en ese carter Hostia, perdón Que te la he robado Te la dedico Te la dedico Gua, qué guay ¿Esto es un apocalipsis? Podemos sobrevivir No, no Mira, oye Podemos hacer muchos bunkers por el server Pero vamos a hacer uno en concreto Que si tiene un meteorito o algo Lo refugiemos todos, ahí Y que haya como aldeanos Cosas de acogida Mi habitación Mi habitación Ay, dulce trabajador Cuando termines Cuando termines Estres tratando La animada Le llaman Y dice Cuando No está Es olvidado ¿A quién? A Alain Alain No, no ¿Qué es eso? Oye Mira, entra a misa ahora Que se te olvida poner una cosa Una cosa, oye, mi sala Mi sala la puedo decorrer como yo quiera Claro O sea, como yo quiera, ¿no? Sí, sí Eso sí, por fuera tienes que respetar Vale Es que... Vale, vale, vale Hay una cosa en mi sala Que me caracteriza mucho Y me gusta mucho a mí Vale Vale, pues me falta ahora Algunas animales Mira, oye, mira mi sala Pero si esta no es tu suya, Martín ¿Eh? ¿Qué es Martín? Mira, mis... vale no sé si le he arreglado estaba como antes ahora muy como antes solamente hay que poner aquí esto es de rodriguez quien es ese vamos a preguntarle oh tia a pesar que me conecto uno que era hijo de de jenny quien eres ostia este chavo me da miedo eh soy eduardo vale me da miedo no 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 pongas eso que me ha pasado malas ostias esto no esta en modo creativo duardo no ostia que pasa como si en modo creativo no no creo porque todo el que se conecta este modo survival no sabes que no me lo he puesto ahi a mi no pero que bueno pues acaso si pues acaso le hago te fe eh no 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 vale le saco a la calle le saco a la calle ven oye ven colega no me lo he puesto grande wow que me da miedo si es mala onda ver yo saco te pe抽 ok creo que es que creo que es que he en esto descubriendo que somos admins eh Guau, ojalá él se conecte y lo vea todo. Le hago TP. ¿Quieres? Vale. Es Iron Man. A ver si... A ver si esto es guanda. A ver si esto es guanda. A ver si esto es guanda. Mira que es Iron Man. Ponlo jugador. Que cojones. Oye, golpearé a ver si esto es guanda. ¿Qué? A ver si esto es guanda. 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 ¿Dónde está? ¡Que está construyendo bloques! ¿Vida? No, no, pero ¿qué es? Igual es algo por mi canal No, esto no es nada de lo que está haciendo Esto es protegerse como lo ha podido Oye, pero ¿dónde está con madera este chavo? Si, probablemente habrá aparecido en el bosque No le habrá cogido No le habrá cogido No le habrá cogido, no, no, no Es que igual ha aparecido ahí No, es que, oye, ¿sabes qué queda? Que cuando le has golpeado ver que le haría que era malas No, no, pero que ha dicho que se iba a quedar el FK ¿Qué es el FK? El que da este, como quieto, como sin conexión, un rato ¿A FK? ¿Lo ha puesto? Sí, lo de A es FK Ah Pues, por favor, no te vayas que es que como haga algo, espera Guas, ¿qué? Otro Eudor Rodríguez Espero que este no venga malas como el de Hijo de Rengeli, ¿eh? Claro, eso le tienes que preguntar Igual se ha enterado por mi canal Esperemos que si se ha logrado el canal Y no se ha apuntado por mi pergancia Ojalá Bueno, a ver No sería muy raro que con un IT Pero no le hagas eso No le hagas nada, ¿eh? Guas, es que se ha ido mal, ¿eh? Y yo no me hagas nada, ni como a que lo vea ¡Hermel, no! ¡Hermel! 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 ¡Métete en el server, que hay un ahí, mamá! ¡Se ha volvido un saldidor! ¡Corre! ¡Corre, métete! ¡Hermel! Chicos, para que te lo haga igual, ¿eh? Sí, sí, que se va despacito largo ¿Cómo que me hay el mal? ¡No, no! ¡Tú métete! ¡Tú métete! ¡Aló, no, no! ¡Sí, sí! ¡Tú métete!